Don Juan Osorio Flores nació el 9 de noviembre de 1963 en la comunidad de Arroyo Ochoapan, perteneciente al municipio de Chiltepec en el estado de Oaxaca. Actualmente tiene 55 años de edad, pero hace poco más de 20 fue detectado con esquizofrenia paranoide crónica, padecimiento que le impidió continuar con su hasta entonces prominente carrera docente y de investigación, que llevaba nada más y nada menos que en la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan se tituló y obtuvo su cédula profesional a través del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, donde estudió la carrera de Ingeniería Electromecánica de 1981 a 1985. Posteriormente se fue a vivir a la Ciudad de México y en la capital del país hizo la maestría en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas Computacionales de la Máxima Casa de Estudios. Sus habilidades, su ímpetu y sus conocimientos lo llevaron a impartir la clase de base de datos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Más tarde trabajó también como investigador en el Instituto de Geografía de la Máxima Casa de Estudios, donde por cierto, laboró como programador y analista, especialista en percepción remota. De acuerdo a su familia, sus primeras crisis nerviosas y problemas empezaron cuando unos porros del Instituto de Geografía de la UNAM comenzaron a exigirle a don Juan Osorio Flores que les regalara calificaciones a pesar de no asistir a clases. Después de ser maestro renunció porque tenía problemas con unos porros, porque fue la idealización, ¿verdad? De calificar bien, de no regalar nada y los porros se le fueron a decir. Y él no renunció, le dijeron que renunciara para que no tuviera problemas. Esa presión con amenazas de muerte provocó una gran tensión en Juan Osorio y de ahí vino la detección de esquizofrenia, dijo don Eladio, quien agregó que fue el doctor Román Álvarez Bejar, quien lo dio de baja del trabajo, pese a que pertenecía a la Asociación de Profesionistas Académicos, la APA, de la UNAM, misma que no lo defendió. Estaba trabajando cuando de repente dice que ya no llegó al trabajo y pues lo anduvieron buscando y todo, pero no lo encontraba, ya los ocho días lo encontraba, pero ya andaba mal, ya ya estaba perdido, ya luego se controló y se vino para la casa. En aquel entonces su familia pretendió cobrar el último cheque y apoyos de la UNAM a favor de Juan Osorio Flores. Sin embargo, la máxima casa de estudios no aceptó el poder amplio para gestionar esos recursos. Fue así como años después, su familia confió en las palabras del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para inscribirlo en el programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad que dirige en la Cuenca del Papaloapan, Yesenia Barbosa Arcuri. Pero lamentablemente después de haber sido censado en los primeros meses del año 2019, hace unos días le dijeron a don Eladio que siempre había sido rechazado don Juan Osorio. Hoy en día para mantenerlo activo, su familia permite que don Juan labore como terapia ocupacional de campesino. Y es que antes de irse de Tuxtepec, trabajó el campo, la caña y el maíz principalmente. Cuando lo llevan, sí trabaja en el campo. Y ya cuando llega de allá, el campo a veces se pone a llorar. Dice Layo, porque así me dice a mí, Layo. Dice, tengo que trabajar en el campo para poder comer. Dice, es que lastimo que estudié tanto y no puedo ejercer mi carrera. No me deja la mente. Y que algún tiempo, todavía, toma mucha agua. Y la vez que los médicos recomiendan nada más dos litros. Y él se ha llegado a tomar hasta 20 litros al día. Y eso es mucho. Lo baja mucho de peso. Lo bajado sí come. Porque sí come, le da hambre y todo. Para El Piñero, Periodismo y Debate, Carlos Abad.